¿Estás enamorada, mi vida? No, llevo más de un año sola. Pues te veo enamorada a las puertas. Pues yo no quiero novio. Cuando tengo novio no me gusto. Me sale la bruja que hay en mí. ¿Estáis todo bien? ¿Y quieres masajista? Metamórfica. A mí en suave interesa. Oye, ¿y tienes consulta o recibes en casa? Llamo al moreno, ¿eh? Para mí el que más bueno estaba. No sé, ¿para qué os digo nada? No voy a llamar a ninguna. Ah, ¿el viernes? Esta noche entonces. ¿Ahorita parece bien? Yo nunca me acuesto con nadie la primera noche. ¿Lo vamos a dejar así? ¿Lo vamos a dejar así? El sábado me tiré la masajista. ¿Pero qué dices? Si me la tiré yo. No me jodas con la tronca. El domingo nos vimos. Porque lo primero que me dicen es te quiero tal y como eres y luego tratar de cambiarme. Que no, que hay que ser frío y dejar el corazón hablado. La que decía que no quería novios. ¿Por qué no es mi novio? ¿Qué haces? Tú mucho lo limpias, ¿no? Seguro que ya le has limpiado la casa de arriba abajo y registra tus cajones. ¿Con quién hablabas? Te sentes por teléfono. Yo no te tengo que dar ninguna explicación de nada. Pues a lo mejor ha sido todo un espejismo. ¡Pues a lo mejor! ¿Entonces hemos vuelto? Ni de coña. ¿Qué pasa, mariquitas? Nada, tío. Aquí mirando el marca. No, cariño, a mí me mola fuego el porro para bañar te lo he dicho. ¿Cómo me has amado? Hostia. Lo contrario al amor. Es una de esas tiradoras de ahora que se tiran a los tíos sin importarle lo que sientan. No es de eso, justamente, de lo que te acusaban las mujeres a ti. No me digáis que esto no parece el principio de una peli porno. Baby, be good.